Este es muy fácil No digo la ecuación Dicen que resuelve la ecuación matricial XA Menos XB Menos A más B Traspuesta Igual a 12 Ahora, te dan A más B Que es 4, 2, 3 3, 2 Y te dan A menos B Que es 2, 4, menos 1, 2 Te han sacado A y B A es 3, 3, 1, 2 Y B es 1 menos 1, 2, 0 Bueno, aquí tienen que sacar factor común la X Porque está por delante Si X estuviera delante no podría sacar factor común Entonces, X por A menos B Menos Y ahora para pasar para allá Lo de A menos B lo pones como inversa Ahora paso Voy a poner este pasito Para los que todavía no saben Lo puedo pasar sumando Y ahora Eso lo tengo que poner La inversa por la derecha Es decir que esto sería 2Y más 2Y más A más B Transpuesta Por A menos B Elevado a menos 1 Así que había que hacer La inversa De A menos B Porque A menos B Está por la derecha Si yo tengo que poner X por A menos B Igual a Yo que sé A C Tengo que multiplicar por la derecha A menos B Elevado a menos 1 Para que entonces me quede Y Y me quede X Por la derecha Por la derecha Y si por la izquierda Por la izquierda Ahora ¿Qué hago? Pues tengo que hacer La inversa de A menos B 2 1, 0, 0, 1 No me gusta Hazlo por el determinante Lo voy a hacer por Determinante Lo voy a hacer por Determinante Vale Ahí me da Un cuarto Menos un cuarto Un octavo Y un octavo 2, 4 Menos 1, 2 Hago lo determinante Sería 4 más 4 8 Y ahí es donde nos empieza Ahora va Luego cojo Y pongo la matriz La contraria de esta es 2 La contraria de esta es menos 1 El contraria de este es 4 Y el contraria de este es 2 Me cambio el signo A este, a este Le hago la otra expuesta Y lo divido en 3 determinantes Y me queda Un cuarto Menos un medio Un octavo Un cuarto ¿Está bien o no? Es lo que tú tienes No, yo tengo Un cuarto Menos un cuarto Un octavo Y un octavo No sé si me habré A ver si yo lo he hecho bien Voy a multiplicar Está soñando Está soñando Está soñando Se ha despertado Estaba soñando Estaba soñando El tío aquí Que fuerte Eso es para grabarlo A ver 2 por un cuarto Un medio Más 4 Un medio Uno Dos por un medio Menos uno Más uno Cero Menos un cuarto Más un cuarto Cero Y un medio Más un medio Uno Ahora hago la sumita Esta 2i Que es 2, 0 0, 2 Más la transpuesta De más b Que es 4, 2 3, 2 Por La inversa De menos b Que es un cuarto Menos un medio Un octavo Un cuarto Esto es 2 más 4 6 0 más 3 3 0 más 2 2 2 más 2 4 Sería 6 cuartos Más 3 octavos 15 octavos Menos seis medios Que es Menos tres Más tres cuartos Menos nueve cuartos Dos cuartos Más cuatro octavos Es uno Y Menos uno Más uno Es cero Ahora Otra cosa Mariposa 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 Mariposa